Una bienvenida a The Music Journals. Es una alegría muy, muy grande y es un honor compartir mi diario contigo con ustedes, mi journal, que es cómo escribo canciones. Nunca he entendido cómo alguien tiene ese don para sentarse y decidir, ok, ahora voy a escribir una canción. Para mí nunca ha funcionado así, para mí siempre han sido ideas volando y melodías volando. Y normalmente cuando siento algo muy, muy fuerte y estoy buscando un sentido en esa situación, escribo para entender lo que está pasando y le pongo una melodía y así es como escribo canciones. Y eso a veces, bueno, muchas veces me ha ayudado a no sentirme tan sola, porque la música me ha enseñado que por lo que yo estoy pasando, hay una persona que también está pasando por lo mismo. Y creo que la música nos muestra que estamos pasando por lo mismo, pero de maneras diferentes. Todos tenemos las mismas preguntas, pero en diferentes etapas en la vida. Y nunca, nunca, nunca estás solo o sola. Siempre hay alguien con quien puedes conectar, alguien que tiene las mismas preguntas que tú. Mucho tiempo, o durante mucho tiempo para mí, yo me sentí como estar observando como otras personas logrando sus metas, haciendo cosas. Y yo luchando por algo que se les da de manera muy, muy fácil. Y cuando yo estaba caminando a casa con lágrimas, sintiéndome sola, siempre escuché esta voz que me dijo, no pares, o sea, no sigues creando, porque tú tienes la música, tienes tus canciones. Y me ha costado algo de tiempo para entenderlo y para ver que supongo que es algo que realmente tengo que hacer, sentir mucho, escribir mucho, compartir mucho y conectar con ustedes. Entonces, espero que lo que encuentres aquí en The Music Journals es también tu voz que te sigue diciendo, sigue creando, sigue creando tus sueños, porque nunca es tarde para comenzar a crear tus sueños, más y más y más y más. Y espero que en esta tela de The Music Journals también encuentres tu hilo que te lleva hacia tus sueños. Espero que lo disfrutes mucho y sigue creando. Domt, dotsa, dotsa,от au beso. Docta, dotsa y adocturna. No, dotsa fue muy mucho y escucho. cover 2 y ñ Gracias por ver el video.